Foto de familia de la primera reunión iberoamericana de ministros del interior y de seguridad pública que se celebra en la ciudad española de Valencia. Un encuentro que acordó hoy armonizar las estadísticas de seguridad de sus respectivos países, primer paso para articular un sistema internacional de lucha contra el crimen organizado. Será uno de los puntos de la llamada Declaración de Valencia, que incluirá los acuerdos adoptados por los representantes de los 21 países que participan en este encuentro. El objetivo final del foro será la creación de un sistema parecido al Servicio de Estadística de la Unión Europea, Eurostat, el organismo que recopila, agrupa y difunde los datos estadísticos de los países comunitarios. ¡Gracias!